Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Vamos a enseñaros un unboxing, una cosa bastante rara Que es esta cosita, esta caja Es una caja de gato, bueno está todavía por aquí Tina Que no lo he dicho, hola Tina, que tal, como estamos wey Bueno, vamos a enseñaros esta caja de gato Bueno, que básicamente es una Alcancía, una hucha Que básicamente va a robar las monedas Que no te lo pongamos encima Voy a abrir esto, vamos a cogerlo por aquí Para que, Tina, si me haces los honores Tú coge esto, ten cuidado aquí, ahí, perfecto Voy a abrir esto por aquí para que veáis Como viene y os voy a enseñar Como funciona, vale Como veis, es esto que tenemos por acá Y ya sabéis que el otro día, pues Os pedí algunas ideas en Twitter De como podía utilizar esto Básicamente, si lo encendemos acá Esto lleva pilas, vale Esto va con unas pilas así, no incluidas Y aquí tenemos la parte donde podemos abrir la hucha Si queremos sacar las monedas que vayamos guardando, vale Ahora vamos a guardar algunas monedas Para que veáis como funciona Básicamente, cuando hacemos así Y pulsamos este botón Sale el gatito Coge lo que haya Y se lo lleva Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir monedas de un céntimo Y vamos a dejar que se las coma O que las meta para adentro ¡Qué guay! Ahora voy a poner aquí Voy a poner un par de ellas A ver si se quedan las dos O solamente una Si hago así, ¿qué pasará? Vamos a ver Mola A ver, voy a poner estas dos últimas Que son de un céntimo Bueno, ese ya se lo ha comido Y aquí un poquito más para atrás ¡Uy! Esa no, esa no Un poquito más aquí Ahora sí La de 50 también Una patata Igual es muy gordo eso, eh Igual así Igual así la patata Igual la coge ¿Te imagino que se va yo para adentro? ¡Sí! ¡Sí! La patata no la quieren Me la como yo Igual un creepy Vamos a ver ¿Te gustan los creepy? ¡Sí! ¡Qué malo! ¿Cómo es capaz De no coger el creepy? En serio, con lo bueno que están Te voy a ayudar un poco No puedes ¡Oh! No se puede comer Me la como yo Pero nada Así ¡Venga, va! Una bechita salada Esto tiene que llevarse o no? Vamos a ver si es capaz ¡Eee! ¡Oy! Otra vez, otra vez Que se lo lleva Vamos a ver Y... ¡Madre mía! ¡Hortear! ¡No! ¡Mírate! ¡Yo! ¡Yo te voy a arreglar! ¡Qué hasta nos bien! ¡No! ¡Nooo! ¡Another! ¡Déjame sacarla! ¡Hmmm! Le voy a poner Una patata de verdura De la que nos trajeron El otro día En la caja A ver que tal Que igual Esta puede ser que le guste Además No es muy Es un poquito Es finilla así que igual se la traga, igual o igual no, igual no la quiere venga otra oportunidad, te tienes que comer la patata, eh, te la voy a dejar, es que, pero, no y un gusanito, igual, uy, madre mía, ese es prácticamente, es que lo saca, lo saca, es imposible esto es demasiado grueso, esto no se lo va a comer nunca, igual un trozo de dorito, así pequeñín para que entre vamos a ver, esto si se lo comerá, ¿no? vamos a ver, ay, 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 ala, ahí tiene dorito, quiere dorito, pues toma dorito, hijo ¡Salsición! vamos a darle aquí venga, sé que te gusta el salchición, cógelo uy, igual, píllalo ahí, venga, es tuyo, es tuyo, ahora sí, llévatelo para este jajajajaja bueno, y lo que no le entre siempre lo podemos forzar un poco, así lo podemos engañar jajaja abre, 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 ¡toma droga! ¡toma! jajajaja venga, toma, toma, ¿quieres patatas también?, quédate con las patatas también galletas galletas también podemos guardar un montón de galletas en el gato claro que si madre mía que bien mira todo lo que guarda bueno chicos una vez que queramos sacar todo lo que hemos guardado dentro de nuestro gato simplemente abrimos la tapadera por aquí la sacamos así con la uña igual a mí tenemos algo de suerte y si no hacemos así vale sale la tapadera y ahora pues así podemos sacar nuestras monedas nuestras patatas nuestras drogas y todo lo que tengamos aquí dentro...madre mía creo que ya está en buenas condiciones otra vez vamos a verlo miras saca las pastillas también por aquí creo que creo que ya no vamos a ver creo que sí creo que ya lo hemos arreglado ya está vacío ya te has quedado sin drogas ya bueno veo hay un caramelo ahí al fondo entraba ya va a salir por ahí va a salir ya ahí lo tenemos ahora sí ya está limpio mi gatito bueno chicos esta es la caja madre mía porque habremos hecho esto bueno nada os dejo un link en la descripción por si queréis pillaros una como ésta y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós me da igual ay que asustado quieto corre 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 Corro, cógela Cójla, cógela Corre, corre, corre Corre, corre, corre